Tiene el uso de la tribuna el senador Roberto Armando Alvarez Gleason del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, compañero presidente, amigas y amigos senadores. Hoy me encuentro ante ustedes para conmemorar a quien fue conciencia moral y ética de la Revolución Mexicana, al hombre que con su palabra y su vida alentó a los mexicanos a luchar ante la barbarie y el desgobierno. Hoy hace 150 años, el 25 de abril de 1863, Belisario Domínguez Palencia nació en un México convulsionado. Un México asolado por la pobreza y desigualdad, por la presencia de tropas enemigas, por la incertidumbre ante el futuro. Pero también en un México dispuesto a no cejar en el sueño de un país más justo. Uno de un impetu por la soberanía y la libertad. Nació en una patria de hombres y mujeres de gran altura moral, liberales dignos de los más altos honores de la República. Fue el tiempo del intervencionismo extranjero y de Maximiliano, pero también, y sólo por citar algunos, el de Francisco Zarco y Benito Juárez. Heredero de una tradición familiar en defensa de la patria y las libertades, Belisario Domínguez basó su vida en cuatro pilares. Las cuatro letras de su periódico El Bate. Valor, alegría, trabajo y estoicismo. El valor de seguir sus convicciones y anteponer la justicia a su propia vida. La alegría por servir a otros, el arrojo por combatir la injusticia. El trabajo ardo para construir una realidad más equitativa, pues como decía el ilustre chapaneco, no hay diligencia inútil, no hay esfuerzo perdido, el trabajo inteligente y sostenido siempre triunfan. Pero era su estoicismo, su cualidad más notable, hombre con un temple capaz de afrontar los retos que enfrentaba la nación, ecuanimidad ante la desgracia. Tuvo la interesa suficiente para enfrentarse, aunque su vida estuviera de por medio al usurpador de 1913. Para Victoriano Huerta, era con la sangre y con la vida de otros como se gobernaba un país. Entonces, cito al dictador, solo con las bayonetas, solo con el machete se puede gobernar a México. Para Belisario Domínguez era todo lo contrario. Un gobierno debía servir al pueblo, buscar la prosperidad de este a través de la capacidad e imaginación de sus gobernantes, mediante el diálogo y la democracia y la libertad, nunca con el silencio de las bayonetas. Construyó estos conceptos no solo durante su infancia en Comitán, sino con sus experiencias en el extranjero y su trabajo social en la Sierra Chapaneca. Muy probablemente las páginas de Germinal de Emile Solá le hicieron comprender que el sufrimiento y la injusticia eran universales. Advirtió las ideas revolucionarias de Voltaire e hizo suya a las tres musas de la Revolución Francesa, la igualdad, la fraternidad y la libertad. Belisario Domínguez combinaba la filosofía de Platón, la idea del gobernante filósofo, con la de Manuel Kant y su imperativo categórico. Obrar de tal manera que la máxima de tu acción pueda ser una ley universal. Los gobernantes deben ver por el bien del pueblo y trabajar para el pueblo. Hago uso de las palabras de Belisario Domínguez, escritas un 28 de abril de 1908, para remarcar sus ideas y actos, son su verdadero legado. No hay caminos porque no hay escuelas, no hay periódicos porque los gobernantes en vez de ocuparse del engradecimiento y prosperidad, se dejan cegar por la ambición y sólo se afaran en hacer ricos a expensas del Estado. Y tal vez por eso decidió construir la realidad a partir de sus sueños, de libertad e igualdad. Porque como Calderón de la Barca o Shakespeare le harían entender, la realidad está hecha de la misma materia que los sueños. Belisario Domínguez defendería sin cortapisas la palabra libre, las letras como el sable más afilado y la palabra como el cañón más sonoro. Porque como Montaigne decía, el valor es fuerza, no de piernas o brazos, sino de corazón y alma. La palabra consiste no sólo en el valor de nuestros caballos o nuestras armas, sino el de uno mismo. Hoy no sólo recordamos el nacimiento de un prócer de la patria, también celebramos el actuar valeroso de un hombre que entregó su vida por una causa mayor, una justa, una que debe llenarnos de orgullo como mexicanos. Belisario Domínguez se convirtió en personaje fundamental de la historia, en hito del México contemporáneo. En el convencimiento de que debemos construir el México de igualdad, libertad y prosperidad que todos anhelamos, su legado es motivo para seguir adelante. Concluyo recordando las palabras que don Belisario Domínguez dijo a su hijo. Los actos morales de la conciencia deben ser inmediatos. El deber no puede dejar de existir. Es en sí mismo. Aunque nadie hubiera para cumplirlo, existiría no obstante el mandato de su observancia. Que viva Belisario Domínguez. Muchas gracias. Gracias, señor Senador.